No me pidas amor Que a fuerza de querer se me ha perdido Me puso muchas piedras el camino Y tropezar con ellas fue un error Que tuve que pagar con un adiós No me pidas amor Que ayer de tanto amar sin ser amada Se ha roto como cántaro en el agua No soporto vivir sin ilusión Y se murió de amor el corazón Y me quedé sin alma De cuerpo y corazón de piedra No puedo amar a quien quisiera Y solo vivo sin vivir Y me quedé sin alma De cuerpo y corazón de piedra Lo siento te quedaste afuera No queda nada para ti No me pidas amor Que tengo en el vacío el sentimiento Y vaga tu esperanza sobre el viento Amar no son caricias de papel Amar es más profundo que la miel Y me quedé sin alma De cuerpo y corazón de cuerpo y corazón de piedra No puedo amar a quien quisiera Y solo vivo sin vivir Y me quedé sin alma De cuerpo y corazón de piedra Lo siento te quedaste afuera No queda nada para ti